Alexa. Alexa, por favor. A ver, Alexa, escúchame. Escúchame tantito. Necesito hablar contigo. ¿Para qué, Gabriel? ¿Sobre qué? Entiende que necesitas estar sola. Alexa, Alexa, ya. Ya, escúchame. Mira lo que te prometí, sigue en pie. No voy a volver a tocar a Martina. Pero si te acabo de ver súper cariñoso con ella. Yo sé, yo sé, pero Martina lo necesita. Está sensible por lo de su embarazo, entiéndelo, es todo. No hay nada más. Está bien. ¿Algo más? Gabriel. Te extraño. Necesito tiempo. Alexa, te amo. Yo también te amo. Y no sabes cómo me cuesta tener lo que siento, pero en este momento necesito hacerlo hoy. Y pensar bien las cosas, ¿sí? Ok.